La historia de Krenov con sus cepillos es realmente la historia de un romance. Siendo yo alumno de la escuela, él vino tres o cuatro veces porque ya no daba clases, estaba retirado. Tenía cataratas muy avanzadas, lo dejaban ahí en la sala de máquinas y prendía la Oliver, una Sinfín, que él conocía de siempre, de años, y cortaba ahí prácticamente a tientas. Y una vez concretamos una visita con un compañero ahí al tallercito que tenía detrás de su casa. La imagen que vi fue realmente emocionante, por el mismísimo Krenov en su espacio de trabajo rodeado de cepillos. Lo que tenía arriba del banco eran unos cinco o siete cepillos en construcción, lo único a lo que se dedicaba ya en ese entonces. Y creo que se debe haber muerto con un cepillo en la mano porque era lo único con lo cual se mantenía conectado con el oficio.